¿Eres Chukandam? Buenos días. Buenos días. Vamos a prepararte para la biopsia. ¿Qué? Los resultados de la biopsia muestran que la niña padece el trastorno de Nieman-Pick. Es un trastorno genético muy poco frecuente relacionado con el sistema nervioso central. Significa que necesitará cuidados especiales. No te preocupes, no te va a doler. Sí me va a doler. ¿Y tú cómo puedes saber eso? Porque lo sé. No tengas miedo, no pasará nada. Nolan, la enfermera jefe te llamó. Tienes que ir. Está bien, ya voy. Volveré en cinco minutos. No te preocupes, ¿sí? Ya vengo. Yo no quiero. Soyco. 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 ¿Dónde está Oiku? Debería estar aquí. Quizás en el baño. ¿Oiku? No está. ¿Podría estar con su padre? Puede ser. Debe permanecer en observación durante 48 horas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Debo encontrar esa mocosa. Digo, no puedo quedarme a descansar si mi bebé está desaparecida. Bien, lo entiendo. Pero los guardias la encontrarán. Nadie podrá encontrarla, solo yo. No, no, señor Demir, por favor, vuelva la cárcel. Si no la encuentro, tendré que ir a la cárcel. ¿Disculpe? Tengo que encontrarla. Señor Demir, tengo mi auto por allá. ¿Cómo una niña desaparece de la nada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Oiku? ¡Oiku! ¡Oiku! ¿Dónde se habrá metido? ¡Oiku! ¿Dónde, dónde estará? ¿Por qué dejó el hospital? No puedo dejar que se vaya. Van a pensar que fue abandono. Lo que quiero decir es que es probable que haya pensado que la iba a abandonar y por eso se molestó y decidió escapar. No entiendo, ¿la abandonará? ¿Piensa abandonar a su hija? No, no, jamás en la vida haría algo así. Yo soy su papá, ¿cómo puede un padre abandonar a su hija? Sería un desalmado. Lo que pasó es que a mitad de la noche quise salir a tomar un poco de aire fresco, pero ella pensó que quería escaparme, que la iba a abandonar y que no volvería. Además, odio a los hospitales, por eso está así. Está bien, está bien. No se preocupe, encontraremos a Oiku. No se preocupe. Vamos a estar. Pugur, te llamaré más tarde. Demir, espera, 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 por favor. Dime que no te fuiste. No te has ido, ¿verdad? No me fui y sigo aquí. Gracias a Dios. Escúchame, escucha. Gilete está empezando a sospechar, me está presionando. Está bien, te llamaré más tarde, voy a colgar. Hola, hola, Demir. Demir, no me cuelgues. Demir. ¿Lo llamó? No, era otra cosa. ¿No está? Pudo haber ido a cualquier parte. Lo lógico es que regrese a casa. Pero ustedes no tienen casa. Creo que ya sé dónde puede estar. ¿Dónde? En casa. En la tienda. La tienda. La tienda. La tienda. La tienda. ¡Gracias!